Los comercios de la localidad se suman al Black Friday, con múltiples ofertas en todas las tiendas de las principales zonas comerciales. Se trata de una campaña de la Delegación de Comercio junto con las asociaciones Apisán y Calle Barrameda para incentivar el consumo y adelantar las compras navideñas. El principal objetivo que persigue el consistorio con esta iniciativa es fomentar la compra en el comercio local, según ha explicado Ana Sumariva, uno de los más castigados por la pandemia. En estos días los comercios locales pondrán promociones para todos aquellos vecinos o ciudadanos y visitantes y con ello también durante el fin de semana tendrán la posibilidad de hacer compras online, ya que el día 28 es domingo y también pondrán a atenderles a través de sus plataformas de venta online. Queremos con esto continuar todas las campañas que llevamos a cabo desde Comercio, continuaremos posteriormente con la campaña de Navidad, pero esto es un preludio a estas primeras compras que hacemos todos para ir haciendo acopio de esos regalos y sobre todo aprovechar las ofertas que nuestros comerciantes ponen en la calle. Así que os animamos a todos a visitar nuestro comercio, que después de la pandemia continúan continúan haciendo un gran esfuerzo para que sus negocios sigan abiertos y todos los ciudadanos podamos disfrutar de esas compras y esas experiencias por los paseos de nuestras calles comerciales. El vicepresidente de Apisán ha animado a los ciudadanos a disfrutar de sus compras en la ciudad, colaborando así con el comercio local, que aseguró que no pasa por su mejor momento. Desde Apisán nos gustaría agradecer tanto al Ayuntamiento como a la delegada de Comercio toda la participación y el hecho de que apoye al comercio local, que como estamos teniendo unas reuniones y ellos están enterados de primera mano las circunstancias que están pasando y demás, y bueno, lo estamos pasando un poquito mal, pero bueno, son tipos de campaña o actividades que hacemos al inicio de campañas de Navidad que son muy buenas porque, digamos, podemos darnos ese caprichito que estamos buscando antes de las Navidades o incluso para hacer algún tipo de regalo. Con lo cual, invitar a Sanlúcar a que conozca su comercio local, a que visite su comercio local y que nos apoye. La campaña se desarrolla durante los días 27, 28 y 29, ya que el domingo se podrán realizar compras a través de las plataformas electrónicas. Por último, se quiere recordar a los ciudadanos que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, además del respeto a la distancia interpersonal y las indicaciones de cada comercio.